Un programa. Solamente para la contabilidad del hogar no podemos resolver los grandes problemas de una nación. Necesitamos poner en una computadora muy grande un gran programa para que controle y dirija la economía de un gran país. Nuestra mente fue hecha para comprender cosas muy grandes e inminentemente grandes como la visión cosmogónica de estas grandes culturas. Esos tenían el cerebro completamente desarrollado porque tendían a la comprensión de la inmensidad del cosmos, no de la grandiosidad de la Tierra, que si bien es grande, pero el cosmos es inmensamente grande. Estas culturas cosmogónicas provenientes del cosmos, o sea, la motivación está en el cosmos, dejan de ser terrestres para ver su fin no en el cielo abstracto de una filosofía, sino en el cielo concreto de sus diferentes manifestaciones estelares. Gracias. Gracias.